hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y en este caso vamos a hablar del montaje del LG 7360 vamos a hacer el montaje obviamente soporte de mesa nos trae el LG 7360 cuatro tornillos y dos patas obviamente marcadas una aquí A y la otra nos dice B eso es lo que nos va a ayudar para ver cuál va en cada extremo ahora voy a ir al televisor para instalarlo aquí se puede ver aquí puedes ver que dice A entonces aquí es donde vos vas a poder conectar ahí se está viendo A y este es A entonces lo vas a hacer coincidir fíjate vos ahí haces coincidir las patas del TV y vas a conectarle aquí los tornillos que van para asegurar la pata tendrás que tener un destornillador Philips como lo llamamos aquí en Argentina para fijar bien la pata al TV ahí estamos haciendo el soporte de mesa y nos trae otro otro tornillo que lo podemos colocar en esta parte de aquí del medio donde también lo vamos a ajustar para que quede ya el TV bien fijo bien hasta el tope damos y ahí ya queda la pata absolutamente fija está ahora voy a buscar la otra a fijate los topes plásticos aquí tenemos la parte cuadrada ahí nos coincide ahí lo hago coincidir y ahora hago exactamente el mismo procedimiento de colocarle un primero el tornillo que va aquí ahí estamos vamos a fijar como hicimos en el otro extremo aquí encontramos el punto B y esta parte es el B también ahí ajustamos la parte central ya con esto queda firme pero siempre es bueno si ya nos trae los dos aquí en la parte central tenemos la posibilidad de poner el segundo tornillo para fijar bien las patas del LG 7360 aquí con un destornillador philly lo fijamos lo más fuerte posible porque aquí va a estar la seguridad en nuestro TV y ya de esa manera queda ahora les muestro cómo queda presentado bueno y de esta manera queda presentado el resultado final cómo queda asentado el LG 7360 en sus patas para el soporte de mesa como verás bastante estable queda bastante estable me gusta que tenga los dos las patas en los extremos porque le da buena estabilidad el problema es que por ahí te obliga a tener una mesa más ancha vas a tener ahí está para que veas 107 centímetros es lo que tiene de extremo extremo por si tenés que comprar mesa para este TV y te decidiste recomiendo una que tenga mínimo 110 centímetros 1100 milímetros para poder apoyar bien el LG 7360 de esa manera quedan colocadas las patas y como veáis quedan colocadas bien las patas y queda bien el soporte de mesa el LG 7360 bueno gente este vídeo es cortito para mostrarte cómo se hace el ensamblaje el el ensamblaje de las patas de soporte para mesa del LG 7360 las dimensiones que precisas de la mesa cualquier comentario bienvenido al sector correspondiente les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión